Últimas novedades en YouTube. El nuevo diseño de las páginas de vídeo. Algo a lo que prestar atención porque como el mismo YouTube anuncia en su blog, este es uno de los mayores cambios de diseño en la historia de YouTube. Como pasó con el diseño de canal, mientras lo prueban, es opcional para todo el mundo. Aquí arriba puedes cambiar entre el nuevo diseño y el viejo diseño. Pero en algún momento, te guste o no, el cambio se producirá para todos y el diseño de páginas de vídeo que ahora conocemos va a desaparecer reemplazado por este otro. Pues eso, va a haber quien prefiera el nuevo diseño, habrá quien prefiera el viejo, tiempo va a haber para que cada uno vaya descubriéndolo. Yo solo quiero comentar ahora un par de detalles del nuevo diseño que a mí me parecen debilitan al usuario. Hay un par de funcionalidades aquí abajo que más de uno vamos a echar en falta. Uno son las famosas estrellitas, que finalmente ya no están. Ya comentaba en el vídeo El Futuro de YouTube que las estrellitas iban a desaparecer. A YouTube no le interesa que se diferencie lo que es bueno de lo que es malo. Quieren deshacerse del criterio de la comunidad para poder imponer más fácilmente el suyo propio y acaparar más visitas hacia los vídeos que ellos mismos quieren promover. Por eso hace ya tiempo que si vienes a estas páginas principales de vídeos de YouTube no encuentras las estrellitas. Ya, en ninguna de estas, más populares, más vistos, alta definición, cualquiera de estas páginas que des aquí, ninguna tienen ya las estrellitas. Ya no las ves. Pero bueno, esto ya hace tiempo que dejó de ser una novedad. La novedad es que las estrellitas desaparezcan por completo de las páginas de vídeo, reemplazadas por estos pulgares, que es para darte la impresión de que tu opinión cuenta, pero no. Porque antes de ver un vídeo, ¿quién va a abrir el pulgar este para ver cuántos pulgares hacia arriba o hacia abajo tiene el vídeo que vas a ver? Pues nadie. O sea, por mí, ya que quitan las estrellas, podían haber quitado estos pulgares. No valen para nada. A mí casi me escuece más la pérdida de videorrespuestas. Aquí, quien las usa, ya sabe que la única manera de que un vídeo propio siga viéndose después de tres o cuatro días de subirlo, pues es colocarlo como videorrespuestas a otros vídeos. A no ser que sea un vídeo viral. Pero que un vídeo propio se haga viral, que el número de reproducciones siga creciendo orgánicamente, es como que te toque la lotería. Casi un milagro. Aprovecho para decir que si quieres saber si un vídeo tuyo va a convertirse en viral o no, si va a ser popular o no, la medida más certera que yo he encontrado es si es escogido como favorito al menos una vez por cada 100 reproducciones. ¿Vale? Entonces puedes saber favorecido por el usuario que no conoces. Porque si tienes un vídeo que lo han visto 400 personas y lo han escogido favorito o seis amigos, pues eso no es un vídeo viral. Así que ya ves, en el nuevo diseño de las páginas de vídeos ya no aparecen videorrespuestas a los vídeos. Que es otra manera de debilitar la iniciativa y el impacto de la comunidad. Pues hay mucha gente que, por ejemplo, organiza un concurso por su cuenta, o formula un tema o pregunta y pide opiniones y respuestas en la manera de videorrespuestas. Pero esta interacción surgida desde abajo, entre la comunidad, no interesa a YouTube. A YouTube le interesa que te involucres y participes, sí, pero no con tu propia iniciativa, sino en la dirección que ellos marcan. Que seas un miembro activo en torno a los vídeos donde ellos producen sus beneficios. Y eso se ve claramente aquí, en los vídeos que aparecen en la columna de la derecha. ¿Alguien ve un vídeo tuyo y caso de que le interese tu trabajo, aquí tienes la opción de más de tu canal? Pues esto, junto con los vídeos relacionados, fuera. ¿En el nuevo diseño te van a aparecer una serie de vídeos? Sí, pero sin categorizar de ningún modo. Y yo, que soy partner y sé los vídeos que tengo publicitados y los que no, te lo digo rápido. Aquí te van a aparecer principalmente los vídeos que tengan publicidad, no los que no la tengan. Y en muchos casos, antes de ponerte un vídeo que no tenga publicidad, te los vas a encontrar repetidos. Como aquí, a pares. Si alguien quiere ver inmediatamente otro vídeo tuyo desde esta página, va a tener que ir a buscarlo aquí arriba, donde tus vídeos ya no aparecen directamente, sino que hay que ir a buscarlos, pues aquí, como en tu canal. Y aquí mismo ya puedes observar que el botón de suscribirse pierde su color amarillo. Se ve menos. Tu cajita de descripción del vídeo, que solía estar aquí, desaparece y se convierte en esto, bajo el vídeo. Solo una línea de texto o dos, que se ven de primera. Si tiramos más abajo, luego, pues ya vemos que las líneas que separaban los comentarios desaparecen y ahora se ve todo más amontonado. En fin, que mi impresión general del nuevo diseño de páginas de vídeo continúa en la línea ya establecida. Menos poder para el usuario y más trágate lo que nos conviene que te tragues. Pero para no dejaros con mal sabor de boca, voy a acabar comentando sobre un cambio que a mí me parece positivo para el usuario. Muy positivo. La tan apetecida cajita de otros canales, que hasta hace muy poco era un privilegio de los que somos partners. Por fin está disponible para todos los usuarios. La encontrarás aquí arriba, en módulos. Pinchas en otros canales, en otros canales e inmediatamente te aparece aquí abajo en tu canal. Este es un instrumento muy importante para ayudarte a crecer y fortalecer tu canal. Que bueno, por supuesto hay quien piensa que con su propio trabajo es suficiente y pasa de cualquier tipo de colaboración, pues muy respetable. Pero para todos aquellos que ya descubrieron que aquí, como en la vida, y aparte de la calidad de lo que puedas proporcionar para avanzar, siempre se llega más lejos trabajando con otros y a través de otros, para todos esos yo os animo a sacarle el máximo provecho a esta cajita. ¿Cómo? Usándola para promocionar tus propios canales y, o si no los tienes, otros canales asociándote con gente. Pones el canal de otro usuario en tu cajita, aquí, y que el otro usuario ponga el tuyo. Yo personalmente estoy abierto a esto. A mí me lo puedes proponer, pero yo lo acepto en una proporción directa. Si me lo pides, voy a mirar el número de reproducciones que tiene tu canal y te acepto el cambio de promoción en un canal mío que tenga similar número de reproducciones al tuyo. No te líes. Así de simple. La ventaja de usar esta caja de otros canales, que por cierto, la puedes llamar como quieras. Aquí le escribes el nombre que quieras y eso es. Y conseguir aparecer en la caja de canales de otro usuario no es ya solo que tu canal está siendo promocionado por otro. Una gran ventaja también es esta. Cada vez que un usuario se suscribe a quien te tiene en su caja de canales, le va a aparecer esto. Y si lo acepta, te caen suscriptores sin que te des cuenta. Y para creértelo, solo tienes que mirar en mi caja de otros canales, aquí, de este canal, Marginal Media, que la tengo desde hace poco tiempo y ha beneficiado a estos otros canales que están incluidos de una manera muy grande. Y eso es todo por ahora. Dejo este vídeo en el enlace de la descripción del vídeo. Puedes descargártelo y subírtelo a tu canal como propio si lo deseas. Pero si lo haces, lo dejas tal como está. No lo edites. Y por favor, le cambias el título en algo. Cámbiale el título en algo para minimizar el riesgo de que nos lo borren a todos. Que este otro vídeo de aquí, el futuro de YouTube, ya ha sido subido cientos de veces y yo he estado a punto de borrarlo en varias ocasiones porque hay quien no le cambia el título, aunque lo sigo repitiendo. Pero bueno, hay quien lo hace precisamente para que yo lo borre y el resto se queden sin él. Hazte con el vídeo si quieres. Y si no lo quieres, pues nada, a tu bola. Vive y deja vivir. Hasta otra. No olvidéis la oferta de la caja de otros canales. Yo estoy abierto, igual que muchos otros usuarios lo van a estar. Úsala para tu propio beneficio. Porque ya ves que las maneras de promocionarte un poco se están acabando. Y no solo eso, se está acabando todo lo que tenga que ver con tu propia opinión. Marginal Media te desea lo mejor. Hasta otra. Gracias.